¿Listos? Por el medio Por el medio ¿Listos? ¿Listos? Madrigoja no se va a meter Dejen los que se desahogan Allá al medio Allá Allá al medio Unido Y dejen los que es A ver 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Gracias, pinchadas! ¡Gracias, pinchadas! ¡Vamos, maradas! ¡Gracias! ¡Gracias, pinchadas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, muchísimas gracias! ¡Ya también, ya también, ya sí! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias, brancas! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video